Ahora me dices que te vas, que no te sientes bien, porque tú eres de más Si eres lo que tú crees mujer, márcate de una vez, que yo no te detendré Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, no olvides que cuando salgas, te cierro la puerta Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, que te vaya bien Con tus sueños de princesa Que tanto me decías que me amabas, había olvidado que la moneda tiene dos caras Si tú crees que tú, te mereces más, de lo que te pude dar, arranca y no demores más Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, no olvides que cuando salgas, te cierro la puerta Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, que te vaya bien, con tus sueños de princesa Ahora resulta que tú, resulta que tú, eres de más Tú estás equivocada, equivocada tú estás Mala, mala mamita, tú eres mala No sabes lo que te pasó, por interesada Mala, mala mamita, tú eres mala Yo te la hice creer, y te has quedado ahora sin nada Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, te quedaste tu mujer Eso te pasó por mala, eso te pasó por mala Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, no olvides que cuando salgas, te cierro la puerta Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas, que te vaya bien, con tus sueños de princesa Mala, mala mamita, tú eres mala No sabes lo que te pasó, no sabes lo que te pasó, por interesada Mala, mala mamita, tú eres mala Yo te la hice creer, y te has quedado ahora sin nada Por mala Hey, J.C. te produce, J.C. una vez más Poniendo en las manos, J.I.R.P. Si se lo calé, si se lo calé Que tú sabes quién te canta Que tú sabes quién te canta El I.S.L.P. La competencia es la competencia La competencia es la competencia Gracias.